Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ahí está mi mamá ahorita, aquí está cocinando con nosotros. Bueno, al rato nos ponemos al tanto de lo que está aquí, de lo que estamos haciendo, pero ahorita mi mamá va a preparar el agua para sobarle el pie a Fabi. Va a hacer agua de sal, dijo. Sí, le voy a hacer liensos de aguita tevia con sal. Ajá. Porque para que no se le inflame el golpe. El golpe. Bueno, entonces ahí mi mamá le voy a echar la sal. Ahí está echando la sal. ¿Qué? Este, ahorita ya voy a tocar el agua a modo que ella aguante. Ah, de lo caliente que ella aguante, digamos. Si usted aguanta la mano, lo aguanta allá en el pie. Sí, ajá. Pero voy a dejar que a modo que allá aguante uno. Ajá. Para que no se le inflame el golpe. Ajá. Bueno, ahí está mi mamá. Fabi está dentro del cuarto esperando a que le preparen el agua de sal para sobarla. Y que, pues, que se alivie más rápido porque sí anda rinqueando, así anda chanqueando, así que le duele la rodilla. ¿Qué le duele? Ajá. Entonces, entonces nosotros la vamos a sobar. Cayó así de rodilla, va. Sí, que no, así cayó. Con unas rodillas. Cayó así, ve. Ajá. Ah, puso la mera rodilla, va, así, eh. Yo digo que sí, ajá. Entonces, eso está duro bajando. ¿Se resbaló la suerte? ¿Se resbaló? Y cayó así en encima de la pierna. Y dice, pues, no sé, es algo que tendrá, no sé, no sé, yo creo que esté zafada. No, zafada no está, solo está, solo es un golpe, como un golpe que se da a uno que así como que, ah, qué dolor para caminar. Pero ya con esto, ojalá se le quite y si no, pues le seguimos sobando con alguna otra cosa y así. Lo que sí hay que seguirle haciendo lo mismo que sea. Si se le llegase a hinchar, vamos a tener que irla con un doctor o algo a ver qué nos recomiendan para una inyección o lo que sea y a ver qué nos dice el doctor. Sí. Bueno, los doctores no creen eso de sobar el estómago, mamá. El estómago, tal vez. Bien, va. Tal vez de otra forma, por en este, un empacho o algo así. Y también de esto, también ellos se transforman. Ajá. Se ve que ellos ni siquiera dicen empacho, dicen inflamación. Digamos que si se le inflama al golpe, le ponen una inyección para que se le baje. Ajá. Entonces, en cambio, nosotros sí hacemos así un alivio trasero, entonces ya así más sencillo. Sí, más sencillo. Ajá. Así es. Recuerda que le caiga bien a uno. Cabal. Ajá. Bueno, ya está. Ya está. Ya. Vamos a decirle a Fabi. Ya viene saliendo Fabi, ya le dije. Ahí viene. Siéntelo ahí. Ajá, que se siente la puerta, que no sale mucho. ¿Ya te siente? Sí, se le hinchó. ¿Se le hinchó, pues? Sí, miren. No os cuento, sí está inflamada la rodilla. Miren, comparando una con la otra, eh. Sí. Ahí está. Ahorita le van a sobar. Aquí tengo morado. Ah, sí puede. Vean, comparando esta pierna con esta otra, claramente se ve que la otra está hinchada. Y mira, solo mira, si me hago así, miren, así no puedo, ya no puedo. Aquí se golpeó bastante. Ajá. Sí se ve. Y se raspó. Ahí se ve los raspones, ¿no? Pero los raspones no se sienten, lo que sienten es el dolor. Ajá. Y es fuerte, va Fabi, ¿qué es fuerte? Lo voy a pegar un poco el trato para que no vea. Ah, sí está sacando un poquito de luz. Ajá. Aquí se siente el vapor, ¿eh? Y sabe que hay un gran calor. Ajá. Ahí está, ¿eh? Sí, oigan, hoy no puedo caminar mucho tiempo. Sí, porque, ajá. Si puedes caminar, no puedo. Hoy lo tengo que cuidar solo yo, Aleanito. Todavía está calentito. Este... Ahí está. ¿Aguanta ahí? Sí, aguanta. Yo le digo que sí, va, yo no sé. Sí, aguanta. Ahí, fíjense. Ay. Sí, aquí me duele, si me duele, si me duele, si me duele. Solo si me duele, si me duele. Sí, pues vamos a curar este primero, después lo vas a pasar luego. Mmm, vale. Cuando... 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 Cuando, como sea, cuando me vi, tenía un huesito como saltado, así. Y luego se me bajó porque ya me volví a tocar ya. Tal vez era un golpe, como un chinchón, o algo así. Sí, un chinchón. Ajá. Este era como de, este de aquí, pero tenías un huesito como saltadito. Mamá. Pero se me bajó. Va, a esta voy. Va. Va, a esta voy. Va, a esta viene, abuela, dice. Si quiere vaya, yo voy a... A su hogar, Fabi. Va. Ahí estamos. Ahí está, Fabi. Ahí te ves como te vienes. Ajá, sí, pues. No me dio cuenta que estaba grabando. Ajá. Ah. Sí. Oh, mire. Se ve bien, sí. Está bien caliente. Como está... Es agua caliente, se siente bastante. Sí. Ay, pero ojalá, aquí se ve. Sí, eso sí quiere, aquí lo que esté ahí, este, haciendo algo. No te lo estáis, pero se le pongo a esto. Como tiene sal. Oye, se siente lo más. Ah, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Siente, yo, el raspón. Como ahorita le entró la sal. Ajá, me entró sal en el raspón. ¿No le va a levantar la pata así? Ya se lo estoy diciendo yo, que si ella lo puede levantar, si lo puede hacer así, ¿verdad? Solo ahí llego, solo ahí llego. ¿Y ella se puede verlo? Entonces este otro también tiene que llegar así, puede levantarle. ¿Lo puede ver el que quieran? ¿No? ¿Cuánta? Si no es que vendía la pata para que se confundan los huesos. ¿Qué? ¿Mamá? ¿Traten de hacerlo más para todos? ¿No puede? ¿Y si yo intento, si estaba intentando en la cama, pero se puede? ¿No sé? ¿No se cae? ¿Se cae? Sí, se cae ahí, ¿de ahí? ¿Quién va? Ahí en un pie. Calorado. Oye, se está haciendo más calor que antes, ¿no saben ustedes? Así es. Si la chiquis suda, oye. Yo no fui ahora, ahorita venía sudando. Yo puse el aire acondicionado, pero no, enfría, nada adentro. Caliente. ¿No se cae? ¿No? Si yo también. Sí, está algo frío, pero comparado con que haya aire acondicionado, no tendría que estar así. Por cierto. La chiquis ya pasó, ¿eh? Ahí andala ya, sí, ahorita va para allá, ¿eh? Y ahí está la media li con mi mamá. Hola. Pero ese es, ¿cómo se llama? Pensé que me hubiera dejado botar la moto. Pero, ¿no? Yo creo que ya me debí tirar la moto. Que venía rápido y se me apaga la moto, que va a ninguna salida. Chiqui. ¿Quién es tu cuñada favorita? ¿Para qué? Mi hermano. Escoge una, las dos. No, hay favoritas. ¿Hay tres? ¿Por qué? ¿Y quiénes son esas dos favoritas? Ah. Nada, nada. Pero me dices de acá. Yo no pregunté acá, yo solo pregunté quién es tu cuñada favorita. Pero como... Oigan, la chiqui tiene una cuñada favorita. Yo estaba más aquí en la casa, entonces... Yo dije las dos, dije yo, pero también está la dos menos. Las tres. Sí, mano, ya se me pregunta. Sí. De una. Ajá. Para ver qué responde, mamá. No, pero... No, tampoco. Así es. Eso es la cosa para que se queden así como que... Para que respondan la verdad, porque si no, van a responder. Si les digo que les voy a hacer esa pregunta, van a pensar en qué responder. Yo voy a decir que las tres. Pásame un pañal de estos y lo voy a llamar a tragar. Otro. En pie y las rodillas para que no les pegue a ellos. Aquí hay uno. A ver, pasaron. Así que está ahorita así calientito, mira. Se lo vamos a dejar así tapadito. Ajá, para que no le pegue a ellos. Para que no le pegue el aire. Esto no tienes que ir adentro porque está frío. Pero como te vas pañal. Sí. Eso para que no le pegue aire. Por eso me puse una licra ahorita. Un short porque si me ponía licra, la licra no me da hasta el grito. Ah, no me puede saber. Por cierto, Fabi se cayó en el piedrín. Porque hace ratos hizo así como que iba a llover y empezó como una media llovizno. Así como que... Entonces ella salió y dijo, ay, la ropa. Y se fue así. No se fue corriendo como que fuera loca o algo así. Sino que iba medio caminando así algo rápido y de repente se tropezó con no sé qué. Y... La licra. Ah, la licra suave. Porque puede ser delgada. Pero es delgadita así. Ajá. Pero voy a quedar, se confió. Y así no. Ya se confió bien. Ah, y yo no era asfado. Sí. Pero mira ahí mi mamá te está curando. Sí. Tu suegra. Ella me está curando. Sí, igual cuando tenías las pones. Ah, yo ni venía. Ya le quitaron el lugar a tu mamá. ¿Por qué? Porque ahorita no se puede curar. Ah, porque ya no está. Ah, ahorita va saliendo tu mamá y doña Elba a ver. Es lo que estás diciendo yo. Todo esto va a ver. Ah, a ver. No duele. Aquí sí me duele. Es como me parece que es un moretón, pero no duele. Pero lo que pasa es que se cayó encima de esta pierna. Y en el momento no sentí nada. Yo cuando llegué aquí estaba medio alincada. Yo dije qué cosa. Levantando esa. Aquí ve. Aquí me despegaste un poquito. Yo pensé que Fabi estaba haciendo una penitencia, así como peregrinación, como gas en allá en Esquipura, que se van y tal y cosas así. Para el altar, digamos, pensé que estaba haciendo una pared y dije, ah, se durmió mi cartónica y casi no. Es mentirita. Pero es que si te duele como que te despegaste. No te duele tanto. Es que mira, si lo tengo así no me duele. Si lo levanto un poquito para atrás ya me empieza a doler. Y si lo bajo hasta abajo, así, haciendo así, no lo puedo hacer así. Y cuando camino menos todavía, como estoy echando toda la persona encima del golpe. Mira, si no se te pasa para mañana vamos a llevarte con alguien que sepa sobar. Si no se te ha curado para mañana, así te llevamos con alguien que sepa sobar. Hay un señor que lo soba uno y lo siente si está zafado o no. Ajá. Sí, sí. Yo no, yo sí, yo no siento nada. Sí, uno, uno como no sabe, no, no, no tiene forma de saber. Yo no siento nada, yo solo miro a los duendes. Él, él toca y siente. Ajá. Pero sabes que va. Saber como, ellos, a ver, yo les he dado ese de dónde sentir. Ajá. Pero como, uno no. Uno no sabe nada. Ajá. Bueno, muchas gracias. Gracias, mamá. Sí, gracias. Gracias, pues. Ay, no, así como duele. Ay, duele pues. Ajá. Pero digo, si no se cura para mañana. Hay que ver que se le hace. La llevamos con alguien. Ajá. Y si dice que está zafado o lo que sea, pues. Ay, me va a doler. Vas a tener que aguantar, pero te van a desear ese pie con la fuerza. Se lo estiran, vamos a se lo jara, mi amigo. Qué rico se siente. Qué rico se da. En serio, a mí cuando se van un dolor. Ay, se me baja. Sabó el huesito de aquí. Ah, sí, se me zafó un hueso de aquí. ¿Y por qué se siente zafado? Porque estaban quemando cohetes y yo salí corriendo y me caí así, ve. Ah. Sí, se me jalo esto así para abajo. Así me quedó la mano. Todo como que no sirve esa mano. Y te interesaron. Me lo levantaron así, puro pollo para arriba. Y te dolió. ¿Dolió, pues? Qué rico se da. Bueno, amigos. Bueno, amigos. Vamos a dejar el video por aquí. No. Bien, vamos a comprar. Ya va a llegar la hora de cerrar porque ya va a cerrar. Oye, te vamos. Bueno, amigos. Vamos a dejar este video por aquí. Y yo digo que nos despedimos porque vamos a ir a comprar unas cosas que necesitamos. Adiós a todos. Adiós.